De 10 a 13, no corras. Inteligencia artificial personalizada en las mañanas de universidad. Ocho minutos pasaron de las 12. Vamos a meternos en un tema que ha despertado muchísima, muchísima polémica en los últimos días. Hay una decisión por parte del gobierno porteño de ceder algunos predios donde funcionó un campo deportivo en la ESMA, en la ex ESMA, al Club River Plate. Bueno, está ahí en las inmediaciones. Eso ha generado una protesta, airada por cierto, de familiares, de víctimas y de sobrevivientes de la última dictadura militar. Allí donde funcionó el principal centro clandestino de detención de esa dictadura. Y se ha hecho una presentación. Es escrito, fue presentado precisamente por Flavia Fernández Brossi y por el abogado Rodolfo Jansson, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda aquí en No Corras. Es un programa que sale en los medios de la Universidad de La Plata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bueno, contanos un poco. La verdad es que ha generado una gran polémica, ¿no? De algún modo la malversación, tal vez, de un predio donde, de acuerdo a muchísimos testimonios, también fue utilizado para las tareas clásicas de la represión clandestina. Sí, en primer lugar hay que aclarar que la decisión no fue del gobierno, sino del juez Ariel Lijo, que está transitoriamente a cargo del juzgado número 12, en el que se tramita toda la investigación por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. El gobierno asintió, pero la decisión final es judicial. Claro. Y la tomó el juez Ariel Lijo. Esa decisión que se tomó días atrás generó una respuesta muy rápido y un tanto enojada, fundamentalmente, de los sobrevivientes y también de los familiares de muertos y desaparecidos en ese centro clandestino. Y eso nos llevó a nosotros a hacer una presentación justamente para llevar la palabra de ellos ante el juez Ariel Lijo. La idea es retrotraer esa decisión, sobre todo por lo que han venido diciendo los sobrevivientes desde muchos años atrás. Entre otras cosas que ese terreno fue utilizado para matar a algunas de las personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino y además porque fue utilizado por los mismos integrantes del grupo de tareas que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Para nosotros, hay que aclarar, eso ya dejó de ser un campo de deportes desde el mismo segundo en que comenzó a ser un campo de exterminio. Por lo tanto, es parte de ese campo de exterminio y como tal tiene que ser tratado y preservado. Y además aquí hay otro elemento que a mí me genera mucha más, diría, indignación y es que se lo entreguen a una institución como River Plate que maneja millones de dólares. Bueno, no voy a decir qué es River Plate porque es sin ninguna duda la institución deportiva que más dinero mueve en este país y que además se ha visto beneficiada con un acuerdo durante la dictadura con lo que fue el Ente Autárrico Mundial 78 un ente creado por la dictadura de Jorge Rafael Videla justamente con miras a ser sede del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Es decir que además de ser una decisión antipática me parece que no tiene ningún gollete darle siete hectáreas a un club que maneja millones de dólares cuando se le podrían, en todo caso, haber dado a alguna sociedad de fomento a lo que fuera sin fines de lucro y a alguna institución que no tenga el dinero que tiene River Plate. Entonces hay dos elementos. Por un lado, la necesidad de sostener que lo que fue el campo de deportes y que a partir de 1976 fue parte del campo de tortura y exterminio tiene que ser preservado desde esa óptica. Y por otro lado, la inconsistencia de darse el River Plate. Rolfo, ¿qué tal? Buen día, Celina. Harry te saluda. Además, también ese predio puede ser parte de investigación de los delitos cometidos en ese momento. Digo, ¿puede haber allí, no sé, personas enterradas de manera clandestina? Sí. Bueno, hay una condición que establece el juez federal, Ariel Lijo, en su decisión y es de darle al equipo argentino de antropología forense seis meses para que haga un trabajo, un relevamiento para ver si encuentra restos o algún material que pertenezca a ese periodo de dictadura. Nosotros creemos que seis meses para relevar siete hectáreas es bastante poco. Sí. Pero me parece que los sobrevivientes insisten, remarcan que más allá de que se encuentren o no restos y que el equipo argentino de antropología forense también ha dicho en algún momento que si se encuentran restos es muy difícil proceder a la identificación por el modo en que fueron enterrados. Bueno, eso lo dirá el equipo argentino de antropología forense y no un abogado como yo. Claro. Pero más allá de eso, me parece que es importante remarcar que aunque no se hallaran restos, los sobrevivientes entienden que ese campo de deportes, que dejó de ser campo de deportes, se integró, como dije antes, el centro de tortura y exterminio que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada y por esa misma razón, solo por esa razón, tiene que ser preservado. Y refuncionalizado como un espacio de memoria en todo caso, ¿no? Sí, que forme parte, yo sé que esto, muchos empleados de lo que es hoy la ex ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos y el Museo Malvinas y tantas otras organizaciones, probablemente vean, no vean con muy buena cara que se integre ese espacio a lo que es la Escuela Mecánica de la Armada hoy, ¿no? Como sitio de memoria, por lo que implica, ¿no? Son siete hectáreas más a lo que ya está en funcionamiento. Enfridió enorme, claro. De trabajo, mantenimiento, y demás. Efectivamente. Hay mucha discusión sobre el tema y cada uno tiene su cota de razón. Esto es cierto. Pero, bueno, en este momento lo que tiene que suceder es que va a trabajar el equipo argentino de antropología forense, más allá de cuál sea la decisión definitiva. Nosotros esperamos que el juez Ariel Lijo revea esta decisión. Además, hay que aclarar que Lijo conoce bastante poco la causa ESMA porque la recibe de regalo cuando el juez federal, Sergio Torres, renunció a ser juez de ese juzgado para integrar la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ese juzgado está hoy vacante y cada seis meses se renueva la, digamos, la suplencia. Hoy la tiene Lijo, mañana la puede tener cualquier otro. Entonces, Lijo tomó una decisión que creo que fue equivocada, intempestiva, sin haber consultado debidamente a todos los interesados, los involucrados, a los organismos de derechos humanos y, desde luego, a sobrevivientes y familiares. Que hay que decir, además, que el juez Lijo en su momento pidió opinión a quienes eran querellantes, pero no a la totalidad de los sobrevivientes, no a la totalidad de los familiares y mucho menos a los organismos de derechos humanos. Entonces, me parece que esa decisión intempestiva, apresurada, no fue tomada con el rigor que merece la situación. Entonces, me parece que aquí se necesitan varias opiniones. Hay que aclarar también que nosotros hicimos una presentación pero no fue la única porque la representación de sobrevivientes y familiares tienen distintos abogados, nosotros somos una de las partes y la totalidad de las partes han hecho presencia quejándose por la decisión. Por lo tanto, creo yo que el juez Ariel Lijo tiene que rever esta decisión y en todo caso ir discutiendo, debatiendo, a ver qué es lo que tenemos que hacer con ese predio que son siete hectáreas importantes, que tiene su historia y que puede tener un futuro que seguramente no tiene que ser en manos de River Plate. Rodolfo, ¿qué tal? Buen día, Eduardo Espino, es mi nombre. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Pensaba, usted representa a sobrevivientes y familiares de las víctimas de la última dictadura familiar, de dictadura cívico-militar, hablaba de que hay otras presentaciones de otros grupos también de sobrevivientes y familiares. ¿Hay alguna idea más allá del trabajo que tiene que hacer el equipo de antropología forense? Digo una vez que esto esté hecho para alguna idea para darle un uso a ese predio que esté circulando para resignificar y que no pase lo que podría pasar ahora, que caiga en manos de River Plate o de otra decisión judicial por el estilo? Ideas hay muchas. Yo no me puedo adelantar porque no soy solo el abogado de varios sobrevivientes y familiares. Hay muchas y es una idea que además tiene que madurarse dentro de ese tipo nacional que es el que maneja el espacio de memoria de la Escuela de Mecánica de la Armada. Veremos que sale, pero me parece que es imprescindible tener la opinión de los organismos derechos humanos de los familiares y de los sobrevivientes que no se ha tenido hasta el día de hoy y esto es lo que hay que revertir. Después, lo que se haga lo tendrá que decir el Estado Nacional y es justo que así sea, pero tiene que escuchar a los involucrados, a los que padecieron ahí y a los familiares cuyos hijos, padres, hermanos, hermanas han pasado por ese lugar. Sí. Como mínimo intempestivo, eso que decías, Rodolfo. Como mínimo intempestivo. Intempestivos, seguramente. Includentes. Sí, claro, exactamente. De no haber mediado consulta, de establecer que está supeditado Pero, disculpame, disculpame que te torpa, esto tiene que ver, insisto, con algo, con que Ariel dijo no conocen la investigación y que firma, le llevan a firmar papeles sin la reflexión necesaria que tiene que tener un juez y esto sucede entre otras cosas porque el consejo de la magistratura dilata los nombramientos, el juez federal, Sergio Torres, renunció ya, ya no recuerdo, pero por lo menos hace tres años y el juez, el juzgado, sigue vacante teniendo una de las causas más importantes por los crímenes de lesa humanidad y esto es responsabilidad fundamental del consejo de la magistratura que está virtualmente paralizado y bueno, el reclamo hay que hacerlo ahí, no también, porque el hijo tiene responsabilidad pero nosotros necesitamos que haya un juez o una jueza que pueda tener la causa con seriedad, que la atienda, que se cargue la causa y que la conozca al detalle, que además no es fácil conocer una causa que tiene 40 años, casi 40 años, miles y miles de pruebas, miles de testimonios, no es fácil, entonces cuando un titular se hace cargo de esta causa como sucedió en 2003 con Sergio Torres, le llevó meses para entender de qué se trataba, le llevó meses, entonces, bueno, el hijo es responsable pero no es el único. Bien, muy claro. Rodolfo, es la última pero pensaba, ¿no? en estos tiempos donde a veces los discursos negacionistas avanzan, crecen, ¿no? y a veces bajo la palabra libertad incluso, digo, ¿cuál es tu mirada en ese sentido? Que es una cuestión estrictamente de índole política que tenemos el desafío de dar, un debate que tenemos que dar, tenemos que tratar en todo caso de de ayudarnos con la sociedad civil políticamente activa, con los sindicatos, con las asociaciones gremiales, de profesionales que están, que siempre estuvieron involucrados y comprometidos con la lucha contra la impunidad por la vigencia de los derechos humanos. yo no estoy de acuerdo particularmente o me genera muchas dudas al menos la existencia de una ley que penalice lo que se llama el negacionismo, me parece que por ahí no va, la lucha es más política que legal y no quiero darle más herramientas a los jueces, creo que esto tiene que ser un debate político, instalación en los medios, instalación en las escuelas, por eso, entre otras cosas, que la escuela de mecánica de la Armada vaya diariamente chicos de las distintas escuelas secundarias y de otros, de universidades y de otros sectores, me parece que es uno de los tantos puntos que tenemos que seguir revitalizando, insistiendo para justamente luchar contra ese discurso. Discurso, negacionistas van a existir siempre, hasta el día de hoy existen negacionistas de lo que fue el holocausto nazi, los crímenes del nazifascismo, negacionistas ya van a existir, pero nosotros tenemos que oponernos de manera permanente y ustedes son, desde luego, parte fundamental en eso, así que, bienvenido también por este diálogo, porque hace a eso. Rodolfo, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a ustedes. Nos damos un fuerte abrazo. Un abrazo. Abrazo. Abrazo enorme. Ahí estaba el abogado Rodolfo Llanzón, es representante de víctimas de la dictadura militar.